Jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor, ¿cómo y qué? Que hay de mal en soñar, que hay de mal en sentir, que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en cantar, que hay de mal en reír, que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte, como yo a ti te quiero, que hay de mal en ser joven, en cantar y en vivir, amor ¡Una huya, mi gente! A tu padre como en costumbre, me da la vida de tus niños, que hay de mal en ser bueno para ti A ver mi gente, ¿cómo están esos ánimos? No, 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 yo lo siento un poco para abajo, a ver ¡Una huya, mi gente, que se escuche un minuto! ¿Seguimos o paramos? No, 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 ¿seguimos o paramos? Suéltala, DJ Regalamos una noche.